El gato con bota descubre que debido a su pasión por las aventuras ha gastado 8 de sus 9 vidas y emprende un peligroso viaje para tener el último deseo. Comencemos. La película inicia mostrando una estrella fugaz que cae en un bosque oscuro, esta era la estrella del deseo, que al caer creó vida a su alrededor, la estrella tiene la magia de conceder a una persona el último deseo. Por otro lado vemos al conocido gato con botas que está haciendo aclamado por todas las personas y no pierde la oportunidad para cantar una de sus mejores canciones, y tirarse unos pasos prohibidos, confrontar al corrupto gobernador y sus secuaces y especialmente se burla de la muerte, ya que al tener muchas vidas y ser un buen guerrero, no le importaba arriesgarse. Debido al gran alboroto que está realizando el gato despierta a un troll gigante, pero el gato con botas es tan bueno luchando que el puede derrotarlo a pesar de ser la centésima parte del tamaño del troll. El gato con botas estaba festejando su victoria, pero en un momento a él le cae la campana y fallece, pero como él tiene muchas vidas por ser un gato, despierta en el consultorio de un doctor, que le dice que debería tener más cuidado de sus vidas. A lo que el gato con botas le responde que él se burla de la muerte porque tiene nueve vidas, sin embargo, al pensarlo bien él recuerda que ya se gastó ocho vidas, por lo que se da cuenta que esta es la última vida que le queda, asustado el gatito, el doctor recomienda que se retire de esa vida de aventuras. Y como el gato con botas no sabe qué hacer desde ahora, el doctor le sugiere ir donde mamá Lula que es una señora mayor que cuida amablemente de los gatos abandonado, el gato con botas que no se considera un abandonado ni quiere retirarse de las aventuras, se aleja y cree que no pasa nada, pero en un momento cuando se emborracha en el bar tomando leche, aparece un temible lobo que el gato creía que es un caza recompensas, pero el lobo se presenta a sí mismo como la muerte, El gato con botas que no se deja derrotar de nadie pretende acabar con el lobo. Pero rápidamente se da cuenta que el lobo es muy superior a él y el gato con botas al ver que casi pierde su última vida en la batalla se asusta y escapa cobardemente por el drenaje. El gato con botas muy triste piensa ir donde mamá Lula para retirarse de las aventuras y cuidar de su última vida, entonces antes de ingresar a la casa, él se despide de su sombrero, capa y bota, enterrando todo en el jardín y dejando atrás el legendario gato con botas. Al ingresar a la casa mamá Lula bañó, cuido y abrigo a nuestro querido gatito y al inicio el gato con botas se sentía incómodo de vivir como un gato normal, pero pasando los días y la semana él se acostumbró a vivir como un animal doméstico y ya no le importaba las aventuras. En un momento él conoce a otro animal que puede hablar, que lo llamaremos perro amor que se hacía pasar como gato para poder vivir ahí, amor era tan bueno que no dejaba de acercarse al gato con botas para hacerse su amigo, pero como el gato estaba muy deprimido por su nueva vida, no le importaba ser amigo de amor. Por otro lado vemos a Ricitos de Oro y los tres osos que están buscando por todos lados al gato con botas, pasaron más días y vemos que el gato con botas estaba envejeciendo muy rápido y un día en la casa aparecen los osos y Ricitos de Oro, buscan al gato con botas porque ellos creen que el gato tiene el mapa de la ubicación de la estrella del último deseo, al intentar rastrear al gato con botas, ellos creen que su ropa enterrada es su tumba, entonces el gato con botas logra escuchar a Ricitos de Oro hablar sobre la leyenda de la estrella del último deseo, por lo que piensa que tiene una última oportunidad, ya que si lo encuentra él podría pedir volver a tener nueve vidas más. Con un nuevo plan el gato le pida a amor que desentierre su ropa y a pesar de no contar con su espada, el gato junto al perro amor van a buscar el mapa de la estrella del deseo. Es aquí que conocemos a Jack Orneck, un pastelero malvado panzón gigante que contaba con el mapa de la estrella, él tenía mucho dinero y también muchos objetos mágicos con los que podía ser muchas cosas malvadas, y en un instante el gato con botas aprovecha para robar el mapa, pero también se encontró con Kitty Patitas Suave que también estaba buscando el mapa, en eso aparece también Ricitos de Oro y los tres osos y como todos buscaban el mapa, se forma un verdadero caos, pero al final los dos gatos fueron los que lograron llevarse el mapa de la estrella y cuando huyen, el gato con botas logra escuchar el silbido del lobo, recordando así que en algún momento el lobo lo alcanzará y tenía que apurarse a pedir su deseo. Más tranquilos, no sabemos por qué, pero nos enteramos que Kitty está muy molesta con el gato con botas por lo que ninguno confía en el otro para darle el mapa, es así que juntos pasan por una mágica puerta y llegan al bosque oscuro y como cada gato quería cumplir su deseo, entre ellos hay una guerra de ojitos tiernos para ver quién se quedaría con el mapa, luego ellos tocan el mapa y se dan cuenta que el camino cambia dependiendo quién sea el portador, entonces probando se dan cuenta que si el perro amor toca el mapa. El bosque oscuro se pone hermoso y lleno de alegría y vida, así que desde ese momento quien cargará el mapa es el perro amor. Por otro lado nos damos cuenta que nuestros protagonista tenía que apurarse porque Jack, grisitos de oro y los osos también han llegado al bosque oscuro para quitarle el mapa a los gatos, siguiendo con su camino, los gatos llegan a un lugar lleno de rosas hostiles e intentan cortarlas y ellas se pone agresivas, sin embargo el perro amor le demostró que solo tenía que oler a las rosas y disfrutar del momento, esa era la única forma de pasar y cuando Jack se encuentra con esas rosas, las rosas acaban con varios de sus cocineros. Por lo que Jack utiliza un ave félix para quemar a todas las rosas. En el río el perro amor practica hacer la cara tierna de los gatitos y en ese instante el gato con bota le ruega a Kitty que le quite la barba que lo hace ver viejo y tiene mucha picazón y Kitty lo ayuda y aprovecha el momento para regalarle una daga, en un momento el perro sale a jugar y justo aparece Jack quien captura al perro amor y también llega a ricitos de oro y los osos. De esta forma hay otra fuerte batalla entre el grupo y Kitty le dice al gato que quien salve al perro tendrá el deseo. Mientras se llevaba a cabo la batalla el gato con botas ve que el lobo está muy cerca a él, así que entra en pánico y huye sin tener un destino claro, el perro amor es el único que se preocupa por él y lo sigue y al encontrarlo se da cuenta que el gato con botas está muy asustado, él se acuesta en su pancita para tranquilizarlo y en ese momento el gato con botas le revela la verdad, la muerte lo estás acechando y que ahora él solo tiene una vida, el perro amor le dice que le cuente a Kitty el problema y que de seguro ella lo ayudará a cumplir su deseo de tener nueve vidas. Pero entonces el gato con botas le revela que Kitty está molesta con él, porque hace varios años él era su novio y él la plantó en el altar, porque le dio un ataque de pánico. Kitty escucha que el gato con botas está muy arrepentido y aparece y le dice a sus compañeros que deben buscar otra vez el mapa, porque durante la batalla se lo llevó Ricitos de Oro. En el camino el gato con botas le hace caso al perro amor y trata de disculparse con Kitty y le dice que lo disculpe por ser un cobarde y no presentarse a la boda, pero en ese instante Kitty le dice que lo disculpa porque ella tampoco se presentó a la boda. En otro lugar Ricitos de Oro usaba el mapa para encontrar la estrella del deseo y mientras sigue su camino se va dando cuenta lo importante que es la familia oso para ella, luego los gatos encuentran a Ricitos de Oro y luego de una corta confrontación, ellos con un baile le quitan el mapa a la linda señorita, pero por cambios constantes en el bosque oscuro, el perro se queda junto a los osos y el gato con botas es encerrado en una cúpula de cristal. Kitty va rápidamente a rescatar al perro amor que está conversando de lo más feliz con los osos, mientras que el gato con botas puede ver en cada cristal una de sus ocho vidas y como era él en el pasado, al escucharse él está orgulloso y canta una canción, pero al poco tiempo se va dando cuenta que no era tan feliz a pesar de vivir varias aventuras y a él solo le gustaba estar solo porque en realidad era un egoísta, en el momento que sus otras vidas le decía que se comportaba como un perdedor, justo aparece otra vez esta muerte representada en un lobo. Por lo que el gato con botas vuelve a correr asustado sin rumbo. Kitty mira que él corre sin esperarla a ella ni al perro amor, cree que él sigue siendo el mismo egoísta de siempre y solo los utilizó para tener el último deseo. Kitty lo enfrenta y le dice que es un gato traidor y el gato con botas le dice que realmente necesita ese deseo para vivir, a lo que Kitty al no creerle le responde que ella quería ese deseo para poder confiar en alguien, en ese instante aparecen todas las personas que quieren tener el deseo y vuelve a ver una batalla de todos contra todos y al final el perro amor le entregue el mapa al gato de forma desinteresada y le dice que le deja el deseo porque lo considera su amigo, sin embargo, en ese instante aparece la muerte y lo encierra en un círculo de fuego para que nadie los interrumba. Y le pregunta al gato con botas que hará, luchará como un valiente o será un cobarde y se volverá a ocultar en la ventaja de tener varias vidas, entonces el gato con botas se da cuenta que tal vez no es necesario tener nueve vidas y que solo le bastó una vida para conocer a una verdadera familia, por lo que opta por no cumplir su deseo y pelear directamente con la muerte. Así se lleva una gran batalla hasta el punto que el lobo es desarmado, el gato le devuelve su garfio y le dice, jamás podré vencer a la muerte, pero que peleará hasta el final para cuidar de su última vida, al escuchar esto el lobo se molesta y le dice al gato con botas que cambió, que ahora si valora su vida, es así que el lobo se va, diciéndole al gato que viva su vida y que la viva bien, porque tarde o temprano ellos se volverán a ver. Ya con la muerte calmada, los gatos están felices y también lo estaba ricitos de oro porque se dio cuenta que no necesita ningún deseo, porque ya tiene a su amada familia. Sin embargo los problemas no habían finalizado porque en ese instante vuelve a aparecer Iac, y cuando ya estaba por pedir su egoísta deseo de ser el humano con toda la magia del mundo, el perro amor le pide que por favor no cumpla su deseo y para convencerlo utilizan los ojitos hermosos, con esta distracción ricitos de oro y los demás que no necesitaban el deseo logran romper el mapa y Jack el malvado desaparece junto a la estrella del deseo. Pasaron varias semanas y ahora el trío de amigos están más unidos que nunca haciendo de sus fechorías y al final de la película podemos ver como ellos se dirigen a visitar a su amigo Sue.